Hola que tal amigos, yo estoy aquí para mostrarles el demo del juego de Rayman Legends Vamos a ver, nos dice que sus usos restantes son 25 pero en total tenía 30 Veamos que si Y aquí lo tenemos Le picas a cualquier botón, aquí nos indica Y aquí vamos a escoger en cuándo nos queremos meter, le damos a este En mi opinión yo ya había jugado este y está muy padre como para obtener la versión completa Pero para eso algo olvido, para que vean ustedes cómo está, ustedes decidan Voy a saltarme esta parte Y acá lo tengo Ya, dejamos esa Bien, queridito Bien, queridito A ver Bueno, a ver si los conseguí todos Y aquí me va a pedir que toque el gamepad Y ya intercambian modos Está listo Hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo. Yo creo que nomás falta poco para pasar este juego. Bueno, el demo al menos. Hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo. Y aquí nos desbloqueó estos dos. Yo recomiendo este. Este va a ser divertido, en mi opinión. Ahora veamos. Gracias. 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 Acá hay otro juego. Pero este ya no lo jugaré. Así que muchas gracias por haber visto el video. Recuerden suscribirse o también comentar. Ya nos vemos en el próximo demo o juego. Hasta la próxima.